¡Hola! Me llamo Cassandra y soy una chilena actualmente viviendo y trabajando en China. Hoy les quiero hablar de un tema que me llegan muchísimas preguntas acerca de eso, que es ya que como yo tengo un canal de YouTube y tengo Instagram y Facebook, muchas personas me preguntan ¿cómo es que tú subes contenido a las redes sociales internacionales sabiendo que en China y por supuesto en Beijing está todo esto bloqueado? En este video les quiero explicar qué es esto de la censura, por qué el gobierno censura y cómo es que los extranjeros evadimos esta censura y de todas formas podemos conectarnos a estas plataformas internacionales. Bueno, comenzamos. Para los que no saben, aquí en China está bloqueado todo lo que es Google, Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, Gmail... Todo lo que se puedan imaginar, todo lo que usamos nosotros a diario, acá está bloqueado, está censurado. Es decir que si tú te conectas desde tu computador, desde acá no puedes acceder a estas páginas y desde el celular tampoco. Ahora la pregunta es ¿por qué el gobierno de China censura estas plataformas? Esto es simplemente porque son extranjeras y eso quiere decir que el gobierno no puede controlar la información que se divulga en estas plataformas. Y bueno, ¿qué exactamente quiere controlar el gobierno chino en el Internet? Bueno, de acuerdo a las nuevas regulaciones de Internet que el gobierno publicó serían las siguientes. 1. Temas políticos sensibles o cualquier tipo de comentario que no sea del agrado del gobierno. 2. Pornografía, ya que para los que no saben, en China la pornografía es ilegal. 3. Violencia o información relacionada con el terrorismo de las minorías étnicas de China. Todo lo que es como estos problemas entre las minorías se censura. 4. Juntas para manifestarse. Es decir, utilizar las redes sociales para ponerse de acuerdo de salir a la calle y protestar por algo. 5. Rumores que puedan causar pánico colectivo. Por ejemplo, hace creo que ya dos años hubo una explosión en una fábrica en Tianjin. Yo lo vi por las noticias. Pero por ejemplo, el gobierno en esa época se dedicó a controlar que en Internet empezaron a haber muchos rumores acerca de Oh no, esta explosión va a provocar que se liberen muchas sustancias tóxicas, estamos todos en peligro, hay problemas en el agua, vamos todos a morir, etc. Entonces, este tipo de pánico colectivo, el gobierno intenta controlarlo en este tipo de casos para que en el Internet no se propague este tipo de información. Cabe destacar que el gobierno en general está muy abierto a negociar con las plataformas internacionales que ingresan a China. Por ejemplo, en algún momento quizás el gobierno chino negoció con Facebook y Google y les dijo, ok, tú puedes entrar a China, pero el requerimiento sería que yo, como gobierno chino, pueda tener acceso a toda la información, tener los servidores en China y poder controlar y censurar lo que se me parezca. Entonces, plataformas como Facebook, Twitter, ellos deciden rechazar este tipo de requerimiento y es por esto que no pueden entrar a China. Pero, por ejemplo, hay otras plataformas como el buscador PIN, no sé si alguien lo conocerá, no es muy bueno que digamos, o por ejemplo, la plataforma de trabajos LinkedIn, este tipo de plataformas, ellos aceptaron los requerimientos del gobierno y es por eso que se pueden utilizar sin ningún problema acá en China. Por lo que cuando se trata de páginas web chinas o aplicaciones chinas, el gobierno tiene total control de la información que hay dentro. Incluso, por ejemplo, para que alguien aquí pueda abrir un sitio web, se requiere vincularlo con tu ID china, tu identificación personal. No puedes abrir un sitio web siendo anónimo, sino que tiene que estar directamente relacionado con tu persona. Es por esto que el gobierno sabe exactamente qué información y quién está detrás de la información que se publica en cada sitio web chino. Por ejemplo, WeChat, lo que podría decirse como el WhatsApp chino, es una plataforma que es muy muy utilizada por todos los chinos. Aquí ellos pueden unirse a grupos, tener conversaciones, etc. Pero, ¿sabían que también esta plataforma está muy regulada por el gobierno? Incluso han habido casos de, por ejemplo, están hablando dos personas en esta plataforma quejándose acerca de, por ejemplo, un policía del área local en donde estaban y hablando mal de ese policía y de la policía de esa área. Y han habido casos de que el gobierno ha llegado hasta ellos y los ha arrestado por estar hablando mal de estos policías. Además, el gobierno tiene el acceso directo a un historial de al menos seis meses en diversas plataformas chinas para ver toda la actividad que cada usuario haya hecho en estos seis meses. Y bueno, entonces, ¿cómo es que muchos de los extranjeros que estamos acá en China, de todas formas podemos conectarnos a Facebook, Twitter, Instagram, Google? Esto es porque nosotros usamos una herramienta que se llama VPN o en español VPN que podría traducirse como red privada virtual. Esto hace que puedas conectarte al internet desde un servidor fuera de China, extranjero, ya sea Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Taiwán, etc. Como toda herramienta o aplicación, hay VPNs buenos y hay VPNs malos. Hay gratuitos y pagados y de esto va a ir dependiendo el servicio y su calidad de conexión. Les cuento que la primera vez que vine a China en el 2014, yo estaba utilizando un VPN gratuito, que era terrible, terrible. Yo con el fin de ahorrarme ese dinero y también porque no tenía mucho, en esa época yo no tenía mucha información al respecto, no sabía bien cuál usar, cuál era bueno, etc. Entonces simplemente usaba este gratuito y era horrible. No lo recomiendo para nada. Si ustedes van a venir a China por un largo periodo de tiempo, de verdad les digo que averigüen bien y consigan uno bueno y aunque sea pagado, pagarlo porque la diferencia se nota. Cuando yo usaba ese gratuito, tenía que estar horas, horas subiendo un video de YouTube o si no, mucho rato intentando una y otra vez poder postear una foto en Instagram. Bueno, les recomiendo algunos VPN que yo y mis amigos extranjeros utilizamos acá y que nos han servido y no nos han dado ningún problema. El que yo utilizo se llama ExpressVPN. Es muy muy bueno, me gusta muchísimo. Es un poco caro creo, les voy a dejar aquí el precio, pero lo vale, lo vale muchísimo. Yo compro siempre el plan de seis meses, pero también hay uno de tres meses y uno de creo que todo el año. Ahí dependiendo de lo que ustedes quieran probar. En el trabajo, la empresa donde yo trabajo, ellos proporcionan el VPN llamado Astrio. No sé cómo pronunciarlo, no sé cómo pronunciarlo, Astro, que es más económico que el ExpressVPN y también es muy muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Con ese generalmente subo todos los videos de YouTube porque lo dejo conectado desde mi trabajo y funciona muy muy bien y videos bastante grandes, más o menos pesados de tamaño, lo sube muy muy rápido. Les dejo aquí el precio, más o menos. Además, otros amigos utilizan otros VPN. Por ejemplo, me mencionaron un Secure VPN, me mencionaron Shadow Stocks VPN, me mencionaron 54 VPN. No lo sé muy bien cómo serán estos, pero al menos mis amigos me dijeron que eran muy buenos, que les gustaba mucho y funcionaban sin ningún problema. Así que también podrían averiguar acerca de eso. Ok, ese ha sido el video por hoy, espero que les haya gustado y que les sirva en el caso de que si vienen a China para saber qué no deben decir en las redes sociales chinas que están controladas por el gobierno y para también saber cómo conectarse a Facebook, Twitter, Instagram desde acá, ya que es muy necesario para nosotros los extranjeros. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta y si les gustó muchísimo el video, por favor suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!